Aquí hay gente jugando a la petanca. Juego típica Spanish. Mira ahí, ese... ¿Dónde pone paz? Descifra de eso. Aquí, tercera, por abajo. Y abajo... Ah, paz, sí. Sí, porque en la columna no pone paz en español. Lo pondrá, pero está... Y aquí hay algo en árabe. Ah, no, está en todos los idiomas atrás. Pequeñito. Aquí no pone japonés. Sí, arriba es japonés. Luego es... No, lo de abajo... A ver. Hay un montón de electricas. Joder, el cristal está como roto. Ah, es que están rotos los cristales. Los han intentado romper. Se han apedreado. Aquí en paz. Claro. No van a estar rotos. Que sí, que sí. Mira los de arriba, que están nuevos. Y el de al lado, que está nuevo. Han intentado romper. Son cristales de seguridad, pero se han intentado cascar. No, pero está hecho expresamente. Que no, mira, a ver. Sí, está ese y ese. Mira, este está nuevo. Está este y están esos dos rotos. Los han intentado romper a pedradas, pero como son cristales de seguridad no se rompen. Qué gente más. Seguro que fue Vittorio. Ha hecho Vittorio, el que las ha roto. Por eso llegó tarde a la ronda. Mira, mira, mira. Claro. Aquí está el pedra y el agujero. Ahí está. No, pero no pasa el dedo. Está por fuera el agujero. Está aquí. Está aquí el agujero. Los agujeros típicos de los bares esos. Típicos de España. De los puertos de baño, ¿no? Tirar piedras a las cosas pacíficas. Este monumento ha costado 500 millones de euros. Dinero que no fue destinado a la beneficencia. A la petanca. En este descampado se jugó el campeonato mundial de petanca 1846. Desde entonces siempre hay alguien jugando continuamente a la petanca. Y le pagan por ello. Por mantener una tradición de hace más de 10.000 millones de años. Somos franceses. No mentimos. Solo exageramos. Somos andaluces, ¿no? Somos andaluces. Nosotros no somos los demás los que se quedan cortos. No, no. Nosotros no exageramos. Son los demás los que se quedan cortos. Aquí cogió y meó Napoleón. Era el meaver oficial. Mira, esto es un caballo. El caballo... De Troya. Caballo... De Troya. Videos repugnantes para gente denigrante. ¿Qué ponen ahí? ¿Qué ponen ahí? Ah, la batalla de Baudulé. Ni puta idea. No sabemos qué es la batalla. Uy, viene patrocinado por... Por... Mipenestarecto.com www.only-cat.com Vamos a dirigirnos hacia el hotel. Aquí. Magnet. Flandes. Ah, Flandes sí que sé lo que es. Champán. Flandes es de... El señor Magnet se fue con Flandes a beber champán, verdú y somé. Y con somé. Con somé. Con somé. Se fueron con somé. Claro, somé es el que inventó. Pues claro. Nooo. Que ego. Mira, voy a hacer... Voy a hacer el... El señor Balas. Que estaba así un momento. Qué tonto eres. Qué tonto eres. Un hombre. Un hombre. Un hombre. Un hombre. Un hombre y un destino. Vaga por el mundo. Intentando conseguirlo. Ya va, ya va el mundo es conseguirlo. A quien sea. Hola Pepe, ¿qué tal? ¡George! Estaba perdido a ti, George. A ver, déjame grabar. Soy un zorro. ¡Soy un zorro! Tú te arruinas... Hola. Y yo me forro. He hecho siempre. Por cierto, tengo Pot of Duality. Tengo todas las cartas buenas... A cientos mil pavos. Tengo todas las cartas buenas menos warning para vender. Si quieres warning. Y trisula. Y trisula también tengo para vender. Ah, ¿ah, sí? Sí. ¿Y ahora lo vas a vender? También lo tengo para vender. Solo hay que acordar del precio. Un precio que me haga feliz. Que te hagas zafal, ¿no? Soy Mauricio Colmenero. Soy Mauricio Colmenero. Cabrón y ustedero. Cabrón. Joder. Manolo aprendió de mí. Luego, el alumno superó al maestro. Y ahora el maestro es él. Con su bigotito. Y su, pues... ¿Cómo se llama? Demencia senil. Su peine necesitado de Viagra. Lo típico. Típica de Spanish. Vamos a salir un poco en bici. Joder. Aquí le ando a la vuelta. La silla. ¡Ey! Joder, rey. ¿Pero qué hay que meter ahí? Tienes que tener... Tienes que tener un carnet y pagar una puta. Yuhuu. Espera. Poneros los tres del equipo ahí. ¿Os hago una foto? Vale. ¿Los tres en bici? Vale. Dale, dale al parar de vídeo. Vamos a parar el vídeo. Arriba, derecha. ¿Por qué el vídeo sigue? Porque puedes hacer fotos mientras hacer vídeos. Pues ya está, entonces sigue. Ya, bueno. Y también uno con este así. Vamos, Samu. ¿Ponte allí? No, otra. Que sí, que tenéis que salir los tres del equipo. ¿Por qué? Yo al revés. Porque es muy gracioso. El Kira va a los torneos en bici. Un equipo lógico y ecológico. ¿Quieres ponerte bien? Ponte bien en posición. Pero con esto. Si te tienes que poner de pie. Ponte en esto. Ponte en... Venga. ¿Ves cómo fluye la ira? Es un cabrón. Bueno, queridas damas y karakuri. Un torneo en bici. Queridas damas y karakuri. Bueno, te recuerdo que en yuge juegan desde la moto. Dice Adrián. Un torneo en bici. Yo le digo. Te recuerdo que en yuge juegan desde la moto. O sea. No me parece nada extraño. Te aproximas de estar en un coche. No, ahora... Tengo el primer capítulo. Subtitulado. No he visto el último aún. Sí. No, el primero. El primero de Sexal. Ya lo sé. Pero aún no he visto el último de... Ah, yo no he visto ninguno. Yo no he visto ninguno. Yo no he visto ninguno. Yo me leía... Solo me leía las oles ya. Porque estaba cagando. ¿Alguien la sigue? Nadie. No.